la habitación oscura claro que sí que hace bastante no reaccionamos ahí vamos a ver escalofriantes historia de un rescatista del servicio forestal video con una chimvergüencha me ha estado escribiendo pidiéndomelo ahí me deja de comentarios y ya lo había leído antes y dije si la próxima vez que vea un vídeo de habitación oscura voy a ver ese vídeo y bueno acá llegamos llegó el día llegó el fragulloso día que acá estamos delante de un youtuber que la tiene muy grande miren lo que es esta miniatura miniatura de loquita chimvergüencha casa media miniatura no parece más en cuenta de esa especie de manzoleos que ponen cuando fallece alguien y justo donde falleció le hacen una pequeña pequeña casita es algo parecido no bueno este vamos a poner grande vamos a ver vamos para allá vamos a ver este punto 13 minutos y si tanto me lo han recomendado es porque seguramente es una historia bastante macabra no bastante de loquita digamos así que sacamos a votaciones ponemos en grande vídeo que salió hace un año no es mucho así que mucho ni un poco vamos ponemos en grande amigos que tengo ganas de escuchar habitación oscura que es un crack me desempeño como oficial de rescate en el servicio forestal de los estados unidos y durante todos estos años he visto algunas cosas que seguramente les resultarían interesantes me especializo en encontrar personas desaparecidas frecuentemente estos individuos se desvían del camino o caen por pequeños peñascos y no son capaces de encontrar el camino de regreso algunas veces intenté llevar a cabo las búsquedas con perros pero no hacían más que llevarme hasta los peñascos no se trata de colinas ni siquiera hay rocas son peñascos rectos y fluidos sin escondites posibles siempre resulta desconcertante y en estos casos generalmente localizamos a la persona del otro lado del peñasco o a un kilómetro de distancia de donde el perro nos llevó claro estoy seguro de que existe una explicación lógica pero es algo inquietante un caso particularmente trágico implicó el rescate de un cuerpo una pequeña de nueve años cayó en un terraplén y quedó empalada por la rama de un árbol fue un accidente extraño jamás olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le contamos lo que había pasado vio la bolsa con el cuerpo siendo transportada hacia la ambulancia y soltó el lamento más perturbador que he escuchado en mi vida era como si la vida se le estuviera derrumbando y una parte hubiera muerto con su hija a la boca de otro colega escuché que la mujer se suicidó algunas semanas después del incidente no pudo vivir sin su hija pasa que bueno el amor de un padre o una madre hacia su hijo es obviamente no es el hijo es como el amor que vos puedas tener hacia tu padre o hacia tu su padre madre viste hermanos también lo que pasa que es como antinatural que imaginate que vos sos padre y fallece tu hijo de un accidente así es un poco antinatural porque bueno estás esperando que algo así pase si al revés por ejemplo si uno uno es consciente de que en algún punto los padres de uno por el tema de vejez se van a ir y ya no van a estar entonces como que uno a medida que va creciendo se va preparando mentalmente para ese momento parece suceso en el cual los padres de uno ya no estén no y tiene esa mala noticia que ahora sí seguramente debe ser muy impactante no sea aún así pero es como el curso natural ahora es totalmente natural con esa revés cuando de repente fallece un hijo o sea y una persona joven hablamos de un niño nueve años una niña nueve años es muy poco eso se vio muy poco parece como un pecado a la vida como alguien tan joven va a morir y bueno pero cosas que pasan y claro eso es de ser horrible del punto de vista de un padre que te la pregunta que te hace es por qué por qué él por qué él y por qué no yo en este caso por qué no ella porque ella dio porque no ella no porque ella y no yo no o sea de lo que uno se debe pensar una situación triste una de las cosas más aterradoras que me han sucedido tuvo que ver con la búsqueda de una joven que se separó de un grupo de excursionistas prácticamente anochecía cuando todavía estábamos llevando a cabo la búsqueda pues los perros habían olfateado un rastro cuando la encontramos la vimos atrapada bajo un gran tronco podrido había perdido los zapatos y la mochila y su estado era de evidente shock la mujer no tenía ninguna herida y logramos que regresara caminando con nosotros a la base de operaciones durante todo el camino no dejó de voltear atrás y preguntar por el gran hombre de ojos negros que temía nos estaba siguiendo hombre ojos negros nosotros no observamos a nadie pero ella realmente nos asustaba sin embargo entre más nos acercábamos a nuestro destino más agitaba esta mujer no paró de decirle al hombre que dejara de hacerle muecas en determinado punto la mujer se detuvo se volteó y empezó a gritar al bosque para que la dejaran en paz no se iría con él le dijo y tampoco nos entregaría a nosotros finalmente logramos que siguiera caminando pero empezamos a escuchar ruidos extraños a nuestro alrededor era una especie de tos pero más rítmica y se asemejaba al sonido de un insecto pero no sé muy bien cómo describirlo cuando llegamos a la base la mujer se volvió hacia mí y sus ojos estaban tan abiertos como es físicamente posible para un humano me tomó del hombro y dijo me ordenó que te apresurarás no le gusta ver la cicatriz en tu cuello tengo una cicatriz muy pequeña en la base de mi cuello pero está oculta bajo mi camisa y no tengo idea de cómo esta mujer la pudo ver después de eso pude escuchar aquella tos extraña en mi oído y me sobresalté y se me erizaron los pelos la abrase intentando ocultar mi terror pero debo decir que me lleve de felicidad cuando salimos del área aquella noche y obviate que no vuelvo a esa área nunca más en la vida chabón o sea si esta persona trabajaba y o sea tenés que volver sí o sí pero qué cosa extraña no me llama atención cuando dice que escuchaba una tos o sea un ruido que realmente escuchaba algo y un hombre o sea uno uno piensa que puede ser la persona está en shock digamos este paso y toda la noche no y está en shock y puede llegar a tener alucinaciones ver cosas más si tiene hambre y todo pero ya el detalle de la cicatriz eso es curioso o sea y que le haya dicho exactamente eso de la cicatriz sabes que se te erizan todos los pelos hasta por donde no te entra sola amigo te digo te llegan a decir algo así ya se viene una cosa así quedas como loquita de por vida hasta ahora muy buenas historias cuando se trata de personas desaparecidas debo confesar que la mayoría de las llamadas que recibimos son relativas a esto el resto son llamadas de rescate personas que caen por peñascos y terminan lastimándose heridas provocadas por el fuego no creerás la frecuencia de estos casos principalmente cuando se trata de jóvenes o picaduras de animales integramos un equipo colaborativo hay veteranos que tienen una vasta experiencia localizando a personas extraviadas pero los que se vuelven frustrantes son esos casos en los que jamás encontramos rastros uno en particular resultó perturbador para todo el servicio pues localizamos rastros del individuo pero solo para incrementar la cantidad de dudas se trató de un anciano que caminaba solas por una brecha bien definida su esposa nos llamó para avisarnos que no estaba en casa cuando debería haber llegado el hombre tenía un historial médico de convulsiones y la señora estaba preocupada de que no hubiera ingerido medicamentos teniendo un episodio durante el recorrido antes de que me cuestionen no tengo ni idea de por qué este hombre creyó que todo estaría bien yendo solo o de por qué la mujer no la acompañó no solemos preguntar esta clase de cosas pues realmente no resultan relevantes para lo que hacemos hay una persona desaparecida y nuestro trabajo es encontrarla salimos de la base en la típica formación estándar de búsqueda y no pasó mucho tiempo antes de que uno de los veteranos encontrara rastros de aquel anciano que había salido de la brecha rápidamente nos dispersamos en la zona para garantizar que se cubriera la mayor parte del área posible en el terreno de repente a través del radio recibimos la orden de retornar a la localización del veterano regresamos de inmediato pues cuando se requiere de nuestra presencia en el lugar tradicionalmente significa que la persona está herida y se necesita asistencia completa del equipo para llevar a cabo el rescate con seguridad al regresar encontramos al veterano de pie con las manos sobre la cabeza y parado frente a un árbol no podía creer lo que mis ojos estaban viendo pero había una bengala colgada en una rama a por lo menos 30 metros del suelo la habían enrollado y colgado a propósito en ese lugar no había forma de que el anciano pudiera haber arrojado tan lejos y no encontramos ningún rastro de que aún estuviera en el área llamamos al hombre desde la base del árbol pero era obvio que nadie estaba ahí arriba todos quedamos completamente confundidos el anciano nunca fue encontrado que historia extraña brudó que historia rara lo de la bengala a 30 metros del anciano nunca se encontró historia rara o sea debe ser muy raro vivir algo así debe ser muy confuso igual lo entendí muy bien el disco que había una persona agarrándose la cabeza no era el anciano ese no no era otro y había una bengala calculo que prendía a 30 metros el anciano desapareció pasa que encima te permite un lugar donde hay tantos animales y alimañas insectos digamos te perdés ahí chabón y sos pollo o literalmente sos sos pollo así que complicado más una persona grande encima con una enfermedad horrible las llamadas sobre niños desaparecidos son las más desalentadoras claro sin importar las circunstancias de estas desapariciones nunca son fáciles y siempre pero siempre tememos encontrar los muertos no es algo que suceda muy a menudo pero constantemente lo consideramos una posibilidad entiendo tres pequeños en compañía de su madre salir un día de campo en un área del parque donde se encuentra un lago pequeño uno de los niños tenía tres años el otro cinco y el mayor seis los vigilaba muy de cerca en todo momento y según su declaración jamás les despegó la vista mientras estuvieron en el lugar además la mujer no vio ninguna persona en el área lo que es información muy importante para nosotros ordenaba las cosas que habían llevado mientras los niños se encaminaban a la zona donde se encontraba estacionado el automóvil el lago se ubica a unas dos millas dentro del bosque en un camino que está perfectamente definido resulta prácticamente imposible perderse en el área de estacionamiento a menos que salgas voluntariamente del camino los niños caminaban al frente de su madre hasta que la mujer escuchó lo que parecía ser una persona caminando a sus espaldas la mujer se volteó y en ese pequeño lapso su hijo de cinco años se esfumó creyó que había salido del camino para orinar o algo así y cuando preguntó a sus otros dos hijos a dónde iba su hermano le contestaron que un hombre gigante con un rostro aterrador había salido del bosque por uno de los costados tomó al niño de la mano y se lo llevó a los árboles los dos niños parecían confundidos y la mujer más tarde mencionó que parecían haber sido drogados como es lógico la mujer entró en pánico y empezó a buscar de forma desesperada al niño lo llamó por su nombre y dijo que en determinado momento creyó escuchar que le había respondido evidentemente no podía correr a ciegas por el bosque pues tenía sus otros dos hijos así que llamó al servicio de emergencias y nos enviaron al lugar para iniciar la búsqueda inmediatamente durante esta búsqueda que se extendió por varios kilómetros jamás encontramos rastro alguno del pequeño los perros no pudieron alfatear nada no encontramos ninguna prenda rastros de ramas rotas o literalmente indice alguno que pudiera sugerir la presencia de un niño en ese lugar por supuesto se sospechó de la madre durante algún tiempo pero era evidente que estaba completamente destruida la búsqueda del pequeño atrajo multitud de voluntarios pero eventualmente los esfuerzos para encontrarlo llegaron a un punto muerto y tuvimos que seguir adelante sin embargo un grupo de voluntarios se mantuvo en la búsqueda hasta que un día recibimos una llamada se nos informa que habían localizado un cuerpo y que necesitaban recuperarlo cuando especificaron la ubicación ninguno de los oficiales en turno daba crédito imaginamos que se trataba de otra persona fuimos hasta ese lugar aproximadamente a 25 kilómetros del sitio donde el niño fue visto por última vez y encontramos el cadáver del niño que habíamos estado buscando intentamos elaborar alguna teoría sobre cómo este pequeño llegó a ese lugar 25 kilómetros no encontramos respuestas uno de los voluntarios tuvo la idea de buscar en sitios donde nadie más imaginaría que el cuerpo podría ser localizado se aproximó hasta la base de una formación rocosa de altura considerable y cuando iba a mitad de camino distinguió algo a través de los binoculares confirmó que se trataba del cuerpo de un menor en una grieta inmediatamente reconoció el color de la camisa del niño desaparecido y supo que lo había encontrado por mi vasta experiencia no existía forma posible de que hubiera llegado por su cuenta hasta el lugar donde localizamos el cuerpo aquella formación rocosa era bastante traicionera y la escalada nos resultó complicada incluso a nosotros con todo el equipo no había forma de que un niño de 5 años pudiera llegar hasta ese lugar por su cuenta además el niño no presentaba ni un solo rasguño si bien no tenía zapatos sus pies no evidenciaban rastros de pequeñas laceraciones ni siquiera de tierra se descartó la posibilidad de que un animal lo hubiera arrastrado hasta esa grieta y por lo que pudimos observar el niño no llevaba muerto demasiado tiempo así un mes desde que su madre reportó su desaparición pero la muerte había acontecido máximo dos días antes aquel caso fue increíblemente desconcertante dos días antes había muerto y es una de las llamadas más extrañas que me ha tocado atender y muy terrorífico ¿vas a acordar de ese juego que habíamos jugado? ¿cómo llamaba el episodio? Iron Black Fair to Farroom algo así es el juego ese es un guardabosque muy épico este video me gustó me gustó porque son historias muy intensas una una tras otra una mejor que la otra y está muy bueno muy bueno me gusta me gusta este contenido que tiene la habitación oscura son relatos viste pero son relatos bien de chingvergüencha que te deja pensando viste y te da cosa van a trabajar como guardabosque así a mi me gustaría pero he escuchado ya cada cosa o sea bueno videos que ustedes me han pasado he escuchado cada cosa que ya me doy replanteo viste like ya le pusimos esta historia es bastante larga oficial de búsqueda y rescate en raid por favor trae todas las asociaciones a tu canal tu forma de contarlas es única comparto que es único y comparto también que raid debe tener este muy buena info para este canal lo estoy viendo con un café pan y el sonido de la lluvia me hiciste la noche gracias hermano que buena combinación café, pan y lluvia creo que es épico para ver cualquier video especialmente los videos de Dross a ver alguno de nuestro comentario creo que no amigos bueno un videazo un buen video de la habitación oscura la pasamos muy bien hablamos y escuchamos historias de chingvergüencha historias de rescatistas del servicio forestal me pareció muy épico la verdad amigos así que siganme recomendando videos así de buenos y yo voy a estar acá siempre viéndolos ¡Gracias! 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 Gracias.